Spotify y Rolling Stone México, en colaboración con Cultura UNAM, presentan la serie original, A largo de cinco episodios se reconstruye el momento histórico en el que surgió el Movimiento Estudiantil de 1968, y se explora el legado que tuvo en la sociedad y la cultura de México, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Movimiento Estudiantil, la serie estará disponible solo en Spotify, a partir del 1 de octubre. ¿Qué es la sociedad de la narración de Nacho Lozano? México para el Memorial M68, Ciudadanías en Movimiento 1968, México y el Mundo en Movimiento, Episodio Nixalitro El primer episodio se centra en la efervescencia social, política y cultural en el mundo, desde las protestas contra la Guerra de Vietnam y la Primavera de Praga. México se preparaba para recibir al mundo en los Juegos Olímpicos, pero lo que empezó como la represión en un partido de Tochito entre preparatorianos, creció hasta convertirse en un movimiento estudiantil que se enfrentaría con el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. La Plaza en Movimiento, Episodio 2 La segunda entrega sigue la evolución del movimiento estudiantil en México y los personajes que lo definieron. Un pasaje donde se construye la forma en que, poco a poco, tomó fuerza el movimiento que desembocaría en el mítin del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y su trágico desenlace. La Sociedad en Movimiento, Episodio 3 En este tercer episodio se hace una revisión de los distintos grupos sociales que participaron en el 68, y como cada uno representó la expansión de la conciencia, el espíritu de rebeldía y la urgencia de experimentar la utopía. La música del momento, Episodio 4 Exalitros Cuarto capítulo refleja lo que sucedía musicalmente. Un medio de expresión que marcó a 1968 como uno de los mejores años en la música de la historia. Sin embargo, con el rock mexicano no sucedió lo mismo. Pocos años después, el Festival de Abándaro fue el pretexto para asumir al género en tres lustros de oscuridad. Los medios en movimiento, cine, televisión, radio y prensa, Episodio 5 y Exalitros Quinto Episodio se enfoca en las diversas manifestaciones culturales procedentes de ese año, cine, teatro, medios de comunicación y las consecuencias para cada una de ellas. Mientras que 1968 fue el crepúsculo de la primera época de la radio mexicana, para el cine empezó una sequía que se prolongaría hasta los años 80. A 50 años del movimiento estudiantil, Plateloico sigue siendo el recinto que deja una huella en nuestra memoria colectiva. Plateloico, la plaza en movimiento, es una serie original de Spotify, co-producida por Rolling Stone México, con la colaboración de Cultura Unami y la ejecución técnica de Galgodromo. Escucha un nuevo capítulo, cada día, a partir del 1 de octubre en este enlace, y compártelo en su sitio web utilizando el siguiente código, celebridades. ¡Gracias!